Básicamente lo que es relativo a lo que ha ocurrido con el coronel Harvey Colchado. Así es, bueno, el ministro Willy Huerta se presentó hoy interpelado luego de esta sanción al congresista Freddy Díaz. Bueno, ha dicho que no hay obstrucción por parte del ministerio, que se presta todo el apoyo al coronel Harvey Colchado, que no se ha retirado a ninguno de los elementos que prestan apoyo a la fiscalía. La policía ha dicho que se relevó a la cúpula de la policía porque no había estadísticas favorables a su trabajo, cosa que, digamos, ha sido cuestionada por las bancadas, sobre todo de oposición, no avanza país, renovación, fuerza popular. Estas bancadas han exigido la salida, la renuncia del ministro, por lo que no se descarta que presenten también un pedido de censura. Así que la tiene también bastante complicada el ministro del interior, Willy Huerta, quien se ha tratado de defender. Y vamos a escuchar algo de lo que manifestó en esta interpelación, Mónica. ¿Cómo no? Al equipo especial, como voy a reiterar, señora presidenta, señores congresistas, se le ha brindado desde el inicio de mi gestión todas las facilidades. Y exclusivamente ellos tienen el apoyo, el trabajar en apoyo de la fiscalía, que para la captura de los pedidos por la justicia. Y la policía nacional también de forma, ya he declarado, que es a disposición de que se le ha emitido al nuevo comandante general, que continúe con la búsqueda y ubicación de captura de esas personas. Lo que escuché también de la oposición y a manera de comentario, es que no están en contra para nada de la institucionalidad, de la institución de la policía, que se preserve el trabajo que hace la policía, pero que los cambios políticos, lo que ha respondido frente a los cambios en el Estado Mayor de la policía, en una circunstancia coyuntural que coincide, es lo que lo pone en una situación difícil a este séptimo ministro del Interior, desde que ha comenzado el gobierno. No sabemos si va a venir el octavo o no. Pero vamos a otro tema. Adelante, adelante. Sí, sí. No, bueno, solamente te quería agregar que se mencionó también que aún está pendiente la captura de Juan Silva y del sobrino Fray Vásquez. Sí, bueno, todos los días lo recordamos. Está, como dirían los que lo defienden, a buen recaudo. Y el...